Un buen día, ahora vamos a ver cómo reproyectar una capa raster en QGIS. Para ver el sistema o conocer el sistema de coordenadas actual de esta capa, hago clic derecho sobre la misma, me voy a propiedades. En información, donde dice SRC, tenemos el sistema de referencia, en este caso WGS84Z17Sur. Ahora yo la quiero reproyectar a otro sistema de coordenadas. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos en raster, en proyecciones, con bar o entre paréntesis, reproyectar. Como capa de entrada seleccionamos la capa actual. El SRC de origen, seleccionamos el actual, el 32717, que corresponde a la zona UTM17Sur. Y el SRC objetivo es el sistema al cual deseamos reproyectar. Acá vamos a hacer clic en seleccionar el sistema de referencia de coordenadas. Normalmente suele aparecer desactivado. Lo desactivo donde dice no CRS. Y acá yo quiero reproyectarlo al PSAL56Z17Sur. Si no lo tienen en pantalla, por ejemplo, escriben acá, por ejemplo, 17Sur. Entonces acá tengo todas las opciones o todos los sistemas de coordenadas con 17Sur. Acá tengo el PSAL56Z17Sur. También tengo el CIRGAS 95 y 2000 para la zona 17Sur. En este caso le dejo el PSAL56Z. Le damos a aceptar. El resto de valores lo dejo por defecto. Vamos al final, donde dice reproyectada. Podemos dejarle aquí para que lo grabe como un archivo temporal. Pero si lo deseo grabar ya en un directorio, hacemos clic aquí y Save to File. Asignamos un nombre. En este caso le voy a poner LOHA17Sur.PSAT56.TIF. Guardar. Y hacemos clic en ejecutar. Se ha completado la tarea. Cerramos esta ventana. Cerrar. Y ya tengo la capa. Si hago clic derecho en propiedades. En información. Ya tengo el SRC. El PSA56. Y si lo abro en un nuevo proyecto. Navegador. Tengo aquí el LOHA17PSAT56. Y podemos ver que ya tengo mi capa en PSA56. Muy bien. Esto ha sido todo. Espero que sea de su utilidad y de su agrado. Si le gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Y suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.